Estamos de regreso, son las 7 de la tarde con 11 minutos, sigue lloviendo intensamente. Ustedes pueden ver, todas las imágenes que tenemos en pantalla son en directo. Vamos a ir a Lampa, está ahí Pablo Jutronich. Pablo, hola, buenas tardes. Hola, Pablo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Crítica la situación a esta hora de la tarde en la comuna de Lampa. Ustedes pueden estar viendo en imágenes con el agua vaca hasta la rodilla. Me atrevería a decir un poco más. Estamos en plena calle, plena zona residencial, donde hay casas. Y la situación realmente se ha vuelto crítica, como yo les decía, porque esto es intransitable prácticamente. Ha llegado bomberos, ha llegado personal municipal. Ustedes están viendo en imágenes precisamente el monitoreo de los trabajos que está haciendo personal de bomberos, tocando puerta a puerta, casa a casa, para ver la situación que están viviendo las personas en este lugar. Son 70 milímetros de agua que han caído acá en la comuna de Lampa desde anoche, cuando empezó este sistema frontal. Un dato importante, muchachos. Hace un rato, hace algunos minutos, bomberos tuvo que rescatar a una mujer que estaba en trabajo de parto, que en la próxima hora va a dar a luz, nos comentaban, no podía salir de su casa por las condiciones que nosotros estamos dando a conocer. Y bomberos rescató precisamente a esta mujer, la llevó a un recinto asistencial donde ya se encuentra en ese lugar. Pero así de crítica es la situación. Nosotros vamos a hablar ahora, en este momento, con la señora Viviana, que ustedes la están viendo en imágenes, que está conversando justamente con personal de bomberos, para conocer la situación que se ha vivido, señora Viviana. Muchas gracias por estar con nosotros. Si nos puede explicar, ¿esta situación se vive de siempre? ¿Cómo es esta situación en este sector? Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por haber venido. Han venido todas a la casa, le agradezco. Bueno, ha sido una de las casas más afectadas, lamentablemente. Nos entregaron a nosotros las casas hace 13 años. Y hace 13 años que estamos viviendo esta situación, pero nunca había llegado. O sea, siempre me llegaba como hasta donde está el sillón, y de ahí subía con altura. Pero hoy está pasando hasta la cocina, ya entró a la cocina. Señora Viviana, nosotros podríamos mostrar, nos da permiso, nos autoriza para ingresar a su casa, al antejardín un poco, Carlitos, si podemos ingresar para ver la situación. Acá, muchachos, los sacos de arena no se ven. No, claro, no sirvieron de nada. O sea, ya el agua que sobrepasó no sirvieron absolutamente nada, no se ve nada. Se ve un poco ahí lo que es, pero... Mira, acá nos vamos a ir con mucho cuidado, Carlitos, acá con cuidado, porque es difícil acá transitar, moverse. Estamos ya acá en el patio. Cuidado, señora Viviana. Estamos acá en el patio. Acá hay un hoyo, perdón. Acá, permiso. Esta es la casa de la señora Viviana. Señora Viviana, usted tuvo que... Bueno, acá están los sacos de arena. Veo que salvó algunas cosas, no ropa. No, es que yo trabajo vendiendo ropa en las ferias, soy colera. Y no se pudo salvar, pero bueno, no importa. Y esto viene de... Usted me decía que esto es una situación que se... Hace 13 años, desde que nos entregaron las casas. En una oportunidad, una administración anterior rompió las calles para mejorar esto, que no ocurriera. Pero, sin embargo, no quedó bien. Lo que pasa es que baja el agua desde varias villas hacia acá y se hace como un bote al medio. Y cuando pasan los vehículos, gracias a Dios, han cortado las calles estos días. El agua hace un oleaje y entra con mayor magnitud de lo que uno pudiese tener en su patio. ¿Pablo? En la cocina está habiendo una situación difícil, ¿no? Sí, sí, no entró, claro, obviamente por acá. Mi esposo... Ahora está bajando un poquito, pero entró a toda la cocina. El problema es que esto también son aguas hervidas. No es solo agua lluvia, porque igual colapsó el alcantarillado que está en el medio, donde está más profundo y donde autos han quedado estancados. Ya. Maga, te escucho. Claro, se mezcla el agua lluvia con el agua servida, se transforma eso en un problema sanitario también. Sí, que me llama la atención que además están con luz, están con energía eléctrica y con agua dentro de la casa. O sea, y eso me parece tremendamente peligroso. Los enchufes, sabemos, están muy abajo y podrían en cualquier momento hacer contacto con el agua. Yo no sé si ellos han tomado algún tipo de precaución de manera personal, particular, porque al parecer la autoridad no ha decretado corte de luz para esa zona. Sí, para que efectivamente hay luz. Ustedes están con luz. Vino bomberos, tengo entendido, por el tema de los enchufes. Vino a revisar, ¿no? Ese enchufe de allá, ellos dicen que es muy peligroso, que lo van a venir a desconectar, porque igual va a llover toda la noche, entonces el agua va a seguir subiendo. Claro, es peligroso. Es peligroso, sí. Muchachos, mira, yo les comentaba al principio del despacho, señora Guiliana, si usted me puede acompañar acá con mucho cuidado, obviamente. Ay, no, yo, porque se sacaron. Sí. Que yo les decía al principio del despacho que, bueno, bomberos hizo un rescate a una mujer, a su vecina, de hecho, señora Guiliana, que está embarazada, que estaba con trabajo de parto. Sí. ¿Usted presenció cuando fue el rescate? ¿Se nos puede explicar un poco eso? Sí, vino también la televisión en ese momento, la vecina de la casa, de esta, la otra casa, es su familiar directo. ¿Ya? Allá le podrían preguntar bien, ella tenía un parto, llamó toda la mañana, todo el día, para que la pudieran venir a sacar, estaba en el segundo piso, estaba como con taquicardia, y lograron sacarla haciendo como un tipo de, entre todos, haciendo un tipo de escalera humana, para poder sacarla y subirla a la ambulancia. Y yo espero que mi vecina esté bien y que salga todo en perfectas condiciones de su parto. Claro. Y su familia hace poco salió y llevaban ropa para ir a bañarse y a cambiarse, porque también es cierto que va a llegar el bebé, no lo pueden tener en la casa, porque ellos igual están mojados adentro. ¿Esta persona, con cuántas personas vivían en la casa? La vecina vive con su esposo, ellos son un matrimonio joven. Son un matrimonio joven. Sí, pero igual no pueden traer el bebé en esas condiciones, porque la humedad que hay adentro de la casa y fuera es bastante grande, entonces es peligroso que, yo creo que van a irse a la casa de sus padres mientras esto, de alguna manera, se mejore. Claro. Es impresionante esta situación, muchachos. Le quiero agradecer, señora Viviana, su tiempo, su disposición de contarle un poco lo que está pasando acá. Y esto es muy parecido a lo que se vivió en Quilicura, en el sector Locruzat, que hace un par de días también estuvimos ahí en la otra lluvia, que la verdad que es muy difícil transitar por acá y el agua realmente llega hasta la rodilla. Y el problema es las casas, las casas que están acá. Esta es una zona totalmente residencial, se viene más lluvia, una situación muy compleja que se está viviendo acá en la comuna de Lampa, muchachos. Sí, me preocupa la noche que van a pasar esos vecinos. Va a ser difícil descansar, difícil dormir, sabiendo que sigue cayendo el agua y que puede aumentar el nivel de la inundación. Muchas gracias, Pablo. Te vamos a dejar, nos vamos a trasladar de inmediato hasta el monte. Así es, vamos a tomar contacto con Carlos Greich. Hay un operativo de búsqueda en ese sector. Antes estabas en Talagante. Dos lugares que además fueron llevados a evacuar. Carlos, volvemos contigo. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Efectivamente estamos en las afueras del campamento Pedro de Valdí, en el monte, cruzando el río Mapocho, donde estábamos en el primer contacto. Hace instantes estábamos viviendo momentos dramáticos en este lugar. Nos llamaron porque había niños que estaban extraviados al interior del campamento. Estoy con el comandante de bomberos del monte, el segundo comandante Jorge Saba, quien nos comenta un operativo que acaba de terminar porque afortunadamente fue exitoso. Estaban los niños sanos y salvos, pero hubo que reavisar toda la zona en torno a este campamento. ¿Cómo está, comandante? Buenas noches. Bueno, muy buenas noches. Sí, efectivamente, durante la tarde, por la alerta SAI que cayó desde el gobierno, hicimos una evacuación preventiva ya por la crecida del río Mapocho, la cual traía mucho caudal. Estos niños efectivamente salieron y ahora nuevamente nos llamaron que estaban aislados en un brazo de un río, lo cual rápidamente los pudimos sacar con la ayuda de los funcionarios de la PDI. Y concluimos así un rescate exitoso, sin poner en peligro el personal de bomberos y el personal de salud de los niños. ¿Y los niños están bien, en buenas condiciones de salud? Sí, están en buen estado de salud, lo cual ahora los funcionarios de PDI lo van a trasladar a un centro asistencial para poder hacer una revisión previa y descartar algún tema de salud. ¿No han sido identificados todavía los familiares con quienes podían estar? No, llegamos a donde estaban aislados, los cuatro se señalaron como hermanos y lo cual no encontraban con algún adulto en su interior. ¿Carlos? Hay uno de los cuatro hermanos, es mayor, ¿no? ¿Es él que se comunicó con ustedes? Sí, efectivamente, él fue el que dio la voz de alarma, que se encontraban aislados, un adolescente de aproximadamente 15 años y los demás, los otros tres, son niños de 3 a 10 años. Perfecto. Sí, Maka, te escucho. Sí, qué angustia. A ver, para entender bien lo que decía el bombero, dieron la alerta SAE, es decir, se llamó a evacuar por la crecida del río Mapocho, este sector, lo evacuaron. Y se fue toda la población de ahí, el bombero hizo un recorrido y se fueron todos y quedaron solo estos niños aislados y sin ningún adulto, ¿eso es? Exactamente, eso es lo que me comenta acá el segundo comandante Sada, que una vez que la evacuación concluyó afortunadamente con todas las personas que iban saliendo, estos niños quedaron aislados en una especie de aislote cuando el río ya había crecido, ¿no? Sí, efectivamente, durante la tarde como reistero hubo un operativo vacío de desalojo con personal de carabineros, con personal de bomberos, lo cual se concluyó exitosamente, pero así, lamentablemente, esta gente volvió a entrar durante la tarde, tarde-noche, y lo cual ahora con la crecida del río quedaron aislados. ¿Todavía hay gente al interior del campamento? ¿Usted ha podido ver? Hay algunos, un regente de Ciudad Aristiana, la cual no hubo caso de salir, y ahora que volvimos nuevamente al campamento, vimos que estaban al interior nuevamente del campamento. ¿Carlos? Estos niños rescatados son chilenos, sí, los niños son de la solidaridad chilena, lo cual aún no pudimos interiorizar de su familia. Ok, claro, eso está en desarrollo Maca, sí. Ah, sí, justamente eso te iba a preguntar. Ya, entendimos, los evacuaron a todos, volvieron, regresaron, pensando que ya había pasado la emergencia, volvió a crecer y quedaron aislados. Los papás de los niños, dijo, parece el bombero que no han tenido contacto con los familiares, no se sabe nada de los papás de ellos. No, aparentemente no, el mayor de los cuatro hermanos es el que se contacta con bomberos que llegan rápidamente acá y comienzan este operativo de rescate, pero todavía no se sabe nada de los familiares, de los adultos que pueden estar a cargo de estos niños que son los que quedaron aislados y rescatados hace instante, no más acá en la comuna del monte. En todo caso, actuó bien el hermano mayor, salvó a sus hermanos con solo 15 años, supo qué hacer, supo a quién llamar y rescató ahí a sus hermanitos que habían quedado todos aislados y expuestos a la crecida del río. Gracias, Carlos.